Esto es Game Day, el informativo número 1 de béisbol en español. Capitán Kirk sigue macaneando y llega a un cejonrones. El toletero mexicano Alejandro Kirk sigue sorprendiendo en el mejor béisbol del mundo. Esta vez conectó su cuadrangular 11 en la campaña. Y además se encabezó la victoria a 4 carreras a 2 de los azulejos de Toronto sobre Reales de Kansas City. Allí en Canadá, en Royal Centre. Kirk fue colocado como bateador designado y tercero en el orden bateó de 4-1. Y fue en el octavo capítulo cuando castigó al relevista Wyatt Mills con nombre en base para llegar a 11 tablas en la actual temporada. Y también darle la victoria a la escuadra de los Blue Jays. El nativo de Tijuana conecta para 315 con 11 jonrones, 37 carreras impulsadas, 45 anotadas y 486 del Duggan en 83 encuentros. Alejandro estará presente como el catcher titular de la Liga Americana en el Juego de las Estrellas al haber sido el receptor favorito de todos los fanáticos. Jackson Holiday, la asombrosa primera firma del Draft 2022 de las Ligas Mayores. En el 2022 del MLB trajo consigo la elección de los mejores prospectos actuales y es Jackson Holiday, hijo del expelotero Matt Holiday, la primera elección en el evento, siendo los horarios de Baltimore los ganadores. Nativo de Oklahoma, este prodigioso para ahora en corto 18 años fue elegido procedente del Stillwater High School en el marco del Juego de las Estrellas 2022. Su padre Matt jugó por 15 campañas en grandes ligas donde estuvo en 7 Juegos de Estrellas y ganó 4 bates de plata además de un título de bateo y una de producidas ambas. En 2007 cuando participó con los Rockies de Colorado, Jackson tuvo gran temporada en su último año en preparatoria bateando, escuche bien usted, 685, sí, 685 con 89 imparables. Además de que su defensiva ganó guante de oro, fue nombrado jugador del año en su preparatoria y también a nivel nacional. Este prospecto pinta para ser una futura figura de los Orioles en MLB, ¿podrá mejorar lo que hizo su padre que fue grandioso o acaso terminará siendo opacado por la presión mediática? Don Julio Rías cierra primera mitad de temporada de ensueño. El pitcher mexicano de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Rías, quien injustamente no fue llamado al Juego de las Estrellas de este año ni el del pasado también, pues ha consolidado su mejor primera mitad a lo largo de su exitosa trayectoria en el mejor béisbol del mundo. Recientemente venció a Los Ángeles Angels de OTAN y Mike Trout y compañía, tirándoles en el Angel Stadium 7 capítulos de 8 ponches y solamente una carrera. El zurdo de los Dodgers registra esta primera mitad de campaña, marca de 8 victorias con 6 derrotas, pero 2.89 de carreras limpias admitidas. Además, señoras y señores, de un total de 94 ponches en 96 capítulos con 2 tercios de trabajo. Por los Dodgers van a ir un montón de peloteros al Juego de Estrellas, pero no, a Don Julio Rías no lo llevan al Juego de Estrellas. ¿Algo injusto? No se entiende por qué, pero independientemente de eso, el mexicano está teniendo un temporadone y cierra en grande la primera mitad de campaña. El Juego de Estrellas es algo que ya está, obviamente me siento contento por mis compañeros, por Clayton, por Tony y por TJ, obviamente pusieron los números y pues obviamente fueron llamados y seleccionados. Yo simplemente hacer mi trabajo, o sea, yo hago mi trabajo, cada 5 días trato de dar el 100% de mí y esperar que los resultados salgan a mi favor, es lo que siempre he tratado de hacer y sin enfocarme mucho en los números o en nada, simplemente hacer mi trabajo que es lo que me corresponde. Israel sorprende y confirma figura de las Grandes Ligas. Las selecciones participantes del próximo Clásico Mundial empiezan a buscar talentos para armar sus plantillas y algunos equipos han comenzado a sorprender como es el caso de Israel, quienes tienen el sí del estelar Jock Peterson de los gigantes de San Francisco. A través de una rueda de medios en su presentación como manager del combinado europeo, Ian Kindler comentó que la figura de los Giants se habrá comprometido para representar al país de sus padres. Peterson de 30 años es nativo de Palo Alto, California, pero sus padres tienen raíces en Israel, por lo cual es elegible para jugar con este equipo. Será su segunda participación de Israel en el Clásico Mundial. El Clásico Mundial recientemente estuvieron en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde le ganaron incluso un encuentro al equipo de México. Algunos de la liga mayoristas interesantes que tiene el equipo de Israel son Cody Decker, David, Blake Gellin, Danny Valencia, Ryan Laverway, entre otros. Así que Jock Peterson se suma a la escuadra israelí. Por otro lado, Francia tiene manager para el evento clasificatorio. Y es que ni más ni menos que el legendario Bruce Bochy, quien es nativo de Francia, ha sido electo como el timonel del equipo europeo que buscará estar en 2023 en la etapa final del Clásico Mundial. Esto ha sido Genday, con la mejor información. Nos vemos en el próximo juego. ¡Gracias!